TV GAPE, el primer canal de noticias por internet ¿Qué tal? ¿Cómo están en este día? Este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy, martes 21 de julio Así que iniciamos con las temperaturas Tenemos que para la parte noroeste de la República Mexicana En la ciudad de Chihuahua estará parcialmente nublado el día Con una temperatura máxima de los 36 grados centígrados mínimas De 20 grados centígrados Con 10% de posibilidad de precipitación Y para La Paz también se encontrará parcialmente nublado Con una temperatura máxima de los 40 grados centígrados Y tenemos que en Culiacán, Sinaloa estará con tormentas aisladas Su temperatura mínima es de 26, máxima de 38 grados centígrados Con 30% de posibilidad de precipitación Nos trasladamos ahora para la parte norte de la República Mexicana En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas Estarán oscilando sus temperaturas mínimas de 25, máxima de 38 grados centígrados Mayormente soleada la tarde Con 10% de posibilidad de precipitación Al igual que para la ciudad de Victoria Su temperatura mínima es de 24 y máxima de los 39 grados centígrados Seguimos ahora con la parte céntrica De la República Mexicana En Tepic estará con tormentas dispersas Su temperatura mínima es de 18 y máxima de 31 grados centígrados Al igual que para Guadalajara, Jalisco Se encontrará con tormentas dispersas También en la ciudad de México Oscilando sus temperaturas mínimas de 12 y máxima de 26 grados centígrados Con 40% de posibilidad de precipitación Y para finalizar nos vamos a la parte sur de la República Mexicana En Cancún se encontrará con tormentas aisladas Sus temperaturas mínimas de 24 y máxima de los 34 grados centígrados Con 30% de posibilidad de precipitación Al igual que para Campeche mínimas de 22 y máxima de los 33 grados centígrados Con tormentas dispersas 40% de posibilidad de precipitación Así que esto fue todo por el día de hoy No olviden dejar su comentario en nuestro blog Que tengan un excelente día Yo soy su amiga Marily Escalante